Del estado de Guerrero, José Juárez Meraz, 30 años. Siempre los escucho y ahora los estoy viendo por YouTube y los veo muy apagados. Pónganme un poco más de ánimo y picardía para todos los que están en contingencia. Los vemos. Hay que invitar a Pepito para la picardía. En realidad la situación está para llorar. Claro que tratamos de levantar el ánimo al mal tiempo, ponerle buen rostro. Pero cuesta trabajo. De veras que las cosas están para tristear. Muy preocupante. Si no sabemos cómo va a terminar esto, cada vez nos extienden más el plazo. De que era la fase 1, la fase 2. Y ahora resulta que se va a tener que alargar la fase 2 para entrar a la fase 3. Entonces, sí está preocupante. Que desde luego tenemos el entusiasmo. Por eso estamos aquí. Levantarnos temprano y hacer lo necesario para acompañar a la gente. Y acompañarnos nosotros. Siempre se hacen chistes. Pero ahora, ayer me enseñó uno Gerardo. Me dio mucha risa y luego me dieron ganas hasta de chillar. Es decir, ahora los chistes lastiman. Sí. O me parecen de mal gusto. ¿Reír llorando? Sí. Y seguido. Rito. Cuando te platican un chiste, un meme, o que te los enseñan. Primero sí, pues el reflejo del normal, creo, del ser humano. Pero ya que lo piensas, que lo razonas. Ay, se siente... O yo, será que yo soy muy... Siento gacho. ¿Qué es el chiste? No, son chistes muy feos en general. Todos los chistes son crueles. Por eso son buenos chistes. Entonces, entre más cruel es el chiste, mejor es el chiste. Un chiste es la ruptura del orden. Una persona que va caminando por la calle, se tropieza y se cae, se ríen las gentes. Su primer impulso es la risa. La ruptura del orden es la que lleva a un grasejo de esa naturaleza. Pero siempre alguien decía, hay que saber, una persona que va, él decía, una persona que baja una escalera y se cae, pues es muy graciosa. Pero hay que saber en qué escalón pierde la gracia. Y ese es el punto que ahora habría que entender. No lo sé, a mí hay chistes que me hieren. Ese es el chiste que me lastiman y que me ofenden. Sí, no, por ejemplo, Pepito es siempre lo inesperado en un niño inocente que dice algo terrible. Algo inenarrable para un adulto, ¿no? Como cuando le presentan a Pepito a su nueva maestra. Y le dice, cuidado, Pepito, con hacer enojar porque ya se han ido varias maestras por tu culpa. No, yo voy a estar muy hábil, muy calmado. Entonces, le presentan a la maestra. Pepito, la señorita se pede y silba. Y Pepito dice, caray, qué hábil. A ver, otra vez, habla tan bajito, Mario, que no le entendí hasta acá donde estoy. Pepito, hemos corrido muchas maestras por tu culpa. Sí. Queremos que te comportes. Que este sea, que no la vayas a ofender. Sí, comprometo en quedarme con toda la rectitud. Entonces, le presentan a Pepito a la maestra. Pepito, la señorita se pede y silba. Qué hábil. De internet. Señor Serrano, mi pregunta es, ¿cuántos meses más durará esto? Aquí en Oklahoma, pareciese que el tiempo se hubiese detenido. Eso es lo que está pasando. El tiempo se ha detenido. Para nosotros, para muchos países, para muchas actividades, ya apenas distinguimos entre la noche y el día, porque todo lo demás está como estacionado, como congelado. Hace poco platicábamos, ¿te acuerdas, Héctor? De la dimensión desconocida. Y a mí siempre me dejaban esos capítulos un sabor muy feo. Me acuerdo que tú también decías que era ciencia ficción y entonces, cuando uno se mete en esos cuentos, se queda uno con muchas dudas, con muchas cuestiones. Y a mí también me pasaba eso que decía, ay, me acuerdo de uno que detiene el tiempo en el momento en que van a detonar una bomba atómica. Y ahí se acaba el capítulo y yo pensaba, ¿qué pasa? ¿qué sigue? ¿qué? Así estamos ahorita, como en un capítulo de la dimensión desconocida. Armando Daniels Arellano, a mí me gustaría conocer la opinión de los que allí laboran, porque he escuchado a Héctor y a Mario, pero quizá algunos colaboradores no quieran estar ahí, pero por miedo a perder su empleo, no lo dicen. No, ese miedo no existe, porque hay un decreto presidencial autorizando a quienes están en riesgo de abstenerse de cumplir con su tarea por las condiciones. No, no funciona. ¿No es así? No, fue una petición presidencial, no hay un decreto. Ah, bueno. Acuérdense que fueron muy cuidadosos en no declarar una contingencia, sino nada más una emergencia. Entonces no se aplican esos artículos que protegerían a los trabajadores, no la hay, no existe. Bueno, ¿tú cuál es tu postura, Maneli? No, pues si me quedo en mi casa me toca trapear y lavar los trastos, hasta ahora se hace, entonces mejor. ¿Tú, Adela? No, yo vengo porque me siento mejor aquí que en mi casa. Tomás. Yo en casa estoy feliz, de principio a fin, ni siquiera vacaciones, ni siquiera que dijeran, te llevamos de vacaciones a Acapulco, a algún otro lugar. En mi casa estoy feliz. Entonces, ¿por qué está aquí? Por trabajo, este es trabajo. Ah, la pregunta era, ¿por qué estábamos aquí? Ah, aquí por trabajo. Fíjate que para mí es un gusto poder, siento que de alguna manera pongo un granito de arena el estar aquí y estar comunicando lo que sucede, el dar de alguna manera una orientación, una opinión, una compañía, porque saber que hay muchas personas que ahorita están solas y el saber que les puedes decir algo y que de alguna manera también se pueden comunicar hacia nosotros, es un gusto, es un gusto. Y, por supuesto, es un gusto, es un gusto, es un gusto. Y, por supuesto, es un gusto. Y, por supuesto, es un gusto, es un gusto, es un gusto, es un gusto, es un gusto. Y, por supuesto, es un gusto, 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 es un gusto,